Una bestia feroz llamada Guardián de la Paz y la Seguridad Internacional ha sido instalada en las Naciones Unidas. Se instaló una nueva escultura de una bestia en la plaza de visitantes de la sede de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York. Se llama el Guardián de la Paz y la Seguridad. Esto fue un regalo del gobierno de México. La escultura representa una extraña criatura híbrida con partes de diferentes animales. Curiosamente, esta bestia también se parece a la criatura que fue descrita por los antiguos profetas. La gente reaccionó rápidamente a la escultura en las redes sociales, comparándola con la bestia de la que se habla en los libros de Daniel y el Apocalipsis. En el libro de Daniel 7, 2 al 4, el profeta Daniel describe cuatro grandes bestias, una de las cuales es como un león con alas de águila. Daniel dijo, en mi visión nocturna miré, y allí estaban ante mí los cuatro vientos del cielo agitando el gran mar. Cuatro grandes bestias, cada una diferente de las otras, subían del mar. La primera era como un león, y tenía alas de águila. En Apocalipsis, el apóstol Juan habló de una bestia similar a la descrita por Daniel. La bestia que vi se parecía a un leopardo, pero tenía los pies como los de un oso y la boca como la de un león. El dragón le dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad, dice Apocalipsis 13, 2. Algunos usuarios de las redes sociales también han señalado al libro de 1 de Tesalonicenses 5, 2 al 3, al criticar la estatua, señalando que la escritura advierte que los incrédulos pedirán paz y seguridad. Primera de Tesalonicenses 5, 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El monumento de la ONU llamado guardián de la paz y la seguridad ha sido comparada con la bestia mencionada en el libro de Apocalipsis, debido a las características que presenta. Parecido a un leopardo, tiene pies de oso y boca de león. Esta parece ser una descripción del monumento instalado en la Plaza de las Naciones Unidas en Nueva York, pero es un extracto del Apocalipsis que describe la bestia profetizada para los últimos días. El texto de Apocalipsis 13, 2 dice, la bestia que vi era como un leopardo, pero tenía pies como de oso y boca como de león. El dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. La información oficial es que el monumento es un alebrije, un tipo de artesanía popular en México. El guardián es una fusión de jaguar y águila, ya que son animales fuertes y muy representativos en nuestra historia prehispánica y nacional, explicó en Twitter la misión de la ONU en México. El simbolismo de la pirámide Sobre la simbología del monumento, hay algo importante que es necesario examinar, y es que la bestia se encuentra sobre una pirámide negra inacabada. Recordemos que las sociedades secretas utilizan el simbolismo de la pirámide. Tal como en el billete de un dólar tenemos la pirámide inacabada. Esto no debería de sorprendernos, y tendría sentido, ya que el mismo presidente mexicano, López Obrador, pertenece a la masonería, como ya ha sido expuesto en varios vídeos en este canal. Sobre este tema, recomiendo nuestro vídeo AMLO y la masonería. El mensaje de AMLO en las Naciones Unidas Con relación a todo lo anteriormente expuesto, hablaré del mensaje globalista del presidente López Obrador, en el Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente mexicano se dedicó a elogiar a las Naciones Unidas, y afirmó que la ONU es la máxima forma de gobierno mundial. En una clara alusión al nuevo orden mundial. El Consejo de Seguridad de la ONU, que es lo más parecido a un gobierno mundial, y que puede llegar a ser el organismo más eficaz para el combate a la corrupción, y el más noble benefactor de los pobres y olvidados de la tierra. Muchas gracias. Todo esto claramente está relacionado con el apocalipsis, la bestia profetizada, el nuevo orden mundial, y en última instancia, el mismísimo anticristo. Podría ser el presidente mexicano, el anticristo, es difícil afirmarlo, pero definitivamente está poseído por el espíritu del anticristo. Por esa razón acudió a las Naciones Unidas a llevar su bestia apocalíptica y a propagar su mensaje globalista abogando por un «estado mundial» y un «nuevo orden mundial». El mismo López Obrador, en otra ocasión, también afirmó tener «el hermoso sueño de hacer realidad un gobierno mundial». Todos los políticos mazones están poseídos por el espíritu del anticristo. Por esa razón trabajan para crear su nuevo orden de los siglos, como fue profetizado en el billete mazónico de un dólar.